que ya hemos tocado dos o tres veces, ellos están en su ruta, nosotros estamos en la nuestra, vamos a seguir trabajando, no hay ruptura, hay muchos compañeros que tienen una ruta independiente, no independiente, alternativa al partido y la respetamos. ¿Pertiene que respetar la finanza del partido? Yo me lo decolía también. No estamos abiertos a cualquier proceso, no hay nada oculto bajo el suelo. Pero en estos momentos, si eso se va a bajar, entonces ¿qué pasa? Yo no dije que fuera ignorante la vida, estamos desviando un poco de la rueda de prensa, yo les pediría que si hay alguna pregunta, que con la rueda de prensa la coquemos a la...